¡Suscríbete al canal! ¡Sánchez! ¡Manoftazo! ¡Está! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Savá! ¡Travesario! ¡Pero por favor! ¡De la expulsión! ¡Valdés! ¡Gol! 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 ¡Gol de Alexis! Acá está Medell, el Tuco, Hernández, Sánchez, vamos Alexis. Abierto Jan, abierto Boséllur, en el primer palo espera Catillo, lo hace eso de Sánchez, ¡Viva algo! ¡Gol! Acá está el hombro del Barça, Vidal, ¡le pegó! ¡Gol! Acá está Maravilla, Sánchez, ¡Gol! ¡Gol! Castillo, le pegó... ¡Gol! ¡Chileno, el Vico! Isla Castillo, ¡Gol de Chile! ¡Gol! 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 Castillo, el rebote en Vidal, el Nico, la media vuelta del Nico, Aranguis, un rebote, está en dos pasos, el torta, golazo, golazo mierda, ¡Gol! 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 Ojo que viene el Torta Por dentro está Vargas Torta, Vargas, Vargas Vargas, un rebote está Chapita Chapita, Chapita, Chapita Chapita, Chapita, Chapita ¡Gooooooool! Charles, al segundo palo Saltaba por acá ¡Gooooool! ¡Bulgar! ¡Gooooool! Charles, corto para Eduardo Vargas Vargas para Mauricio Isla Puede meter centro Isla y el centro atrás Vargas ¡Gooooool! 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 Oscar Opaso para Mauricio Isla Palón profundo buscando a Charles Aranguis Le cae la pelota a Charles Acá está Charles Charles y el centro ¡Gooooool! Alexis ¡Gooooool! 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 Mira cómo está ¡Mira cómo está! ¡Qué buena pelota para Vargas! ¡Vargas! 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 ¡Fargas! ¡Gol! 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 ¡Gol, gol, gol! ¡Gol! La primera pelota que viene por aire. Arriba Pulgar quedó picando la pelota. Media vuelta. ¡Gol! 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 ¡Gol, chileno! ¡Alexis otra vez! Alexis buscando el cuarto paso, mete centro paso, Jiménez, Santa María, desde la línea la sacó Jiménez, desde la línea. Arturo, manos en la cintura, ya tiene claro dónde va a patear, Arturo le pegó, ¡gol de Chile! Arturo Vidal, ¡gol chileno! Pierna derecha para Chile, pierna derecha para Vargas, ¡gol chileno! Le pegó Pulgar, le pegó Erick, ¡gol chileno! Le va a pegar Arantes para Chile, cuarto penal de La Roja, está Charles, le pegó Charles, ¡golazo del puente artigo de Charles! Sánchez, dale Alexis, ¡Sánchez! ¡Eso es Chile! ¡Eso es Chile! ¡Gol! ¡Gol de Alexis! ¡De esta generación en combustible! El centro de Mauricio Isla, le queda la pelota a Alexis, ahí está Alexis Gallese, en un tapadón inmenso, la pelota se escapa y hay córner, ¿o no? Para seguir creyendo, Vidal le pegó, ¡gol! 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 Vargas está habilitado, Vargas, el centro está a final, está, 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 está! ¡Travesaño! ¡Gol! ¡Gol chileno, Vargas! ¡Gol! ¡Gol! ¡Media vuelta, bravo! El número está abreteciendo al piso… Siempre César pasó a última línea El centro quedó corto a Arturo Insistencia de Vidal, un mal rechazo Le queda Pulgarra, pega abajo Rebote del arquero, está en ese gol ¡Gol! Vidal Acá está Arturo Pelota pasada para el Torta Le va a quedar a Pinares Oro para Opaso Está britado, está ¡Gol! Más allá de que no ha sido un buen partido de Chile Acá está Arturo ¡Ruidal le pegó! ¡Gol! ¡Gol!